Revisamos qué es lo que ha pasado en los cuartos de final vuelta de la Copa Simón Bolívar 2024. Ya tenemos a los cuatro equipos semifinalistas, así que reposamos los resultados. Nueva Santa Cruz derrotó 2-0 a Real Oruro. Esto fue el día sábado, pero recuerden que en el partido de ida Real Oruro había ganado por cuatro goles a cero, entonces un global de 4-2. Real Oruro sí clasifica a las semifinales del torneo. Alan Sires en el 47 y Luis Ceballos en el 77. El tiro libre penal había marcado los dos goles para Nueva Santa Cruz. Así que Nueva Santa Cruz queda eliminado del torneo, queda uno de los favoritos. Y Real Oruro, un equipo que, como les había dicho en otros videos, veo que es el proyecto más serio que tiene Oruro, pero no sé si están preparados para ascender a división profesional en este momento. Esa es la duda que tengo. Por otra parte, en el otro enfrentamiento y en otro partido, pues Alianza Beni logró un muy buen resultado, ya que recuerden que había perdido en la ciudad de Oruro por tres goles a uno, pero ahora se pudo imponer 5-0. Este Alianza Beni, que fíjense, la polera parece Real Mamoré, ¿no? Y las cosas que hacen ahí en el Beni, en Pando, realmente no entiendo mucho, pero la publicidad de UTV, me parece otro invento, pero... Bueno, Alianza Beni se impuso 5-0 a Oruro Royal, ¿no? Así es que el decano del fútbol boliviano no va a ascender un año más. Dani Zavala en el minuto 10, Juan Carlos Robles de tiro libre penal en el 45-4, el arquero que más veces ha ascendido al fútbol de primera división, Amir Bejarano en el 61, Fabio Vidal en el 69-81 le dieron la victoria a Alianza Beni, que con este resultado logra un global de 6-3 y clasifica a las seis finales del torneo. En el otro partido, Ciudad Nueva Santa Cruz derrotó 2-1 a ABB, un partido polémico donde hubieron algunas cositas extrañas ahí en los camerinos, pero bueno, Gary Bea Mendieta en el 22 abría el marcador para ABB y luego Juan Fajardo en el 45-2 y Johan Montes en el 45 marcaba el 2-1. No fue suficiente, ABB está en semifinales y habrá que ver qué es lo que se trae Fernando Costas y Andrés Costas. No, repito nuevamente, ABB, diré, ABB en estos momentos es como una sucursal de Always Ready, porque les ha prestado jugadores y todo, es que serio candidato ABB, pero la verdad es que si ABB asciende, no sé si pondría en riesgo a la escuela de fútbol que hay, ¿no? Por otra parte, Universitario de Sucre derrotó 5-2 a Olimpia Petrolero, es lo que me extraña, o sea, debería tener más hinchada, ¿no? Como Universitario de Sucre, pero fíjense el estadio. Había perdido en la ciudad de Yacuiba por 3 goles a 0, y así es que ahora como ganó 5-2, estaban un global de 5-5 y en los tiros libres penales terminó pasando el cuadro Docto. Bueno, no tenemos los goles de los partidos. Aquí está doblete de Matías González y goles de Fernando Rodríguez, Kevin Torres y Lucas Revuelta. Y bueno, y en los tiros libres penales terminó pasando Universitario de Sucre, que quiere volver a división profesional. Así ha quedado el cuadro, entonces tenemos Universitario de Sucre versus Real Oruro, que se van a enfrentar, y ABB contra Alianza Benin. Esto significa que Santa Cruz va a perder una plaza esta temporada, porque ustedes saben que Guavirá, Royal Party, Orea Santa Cruz, uno de los tres va a descender directamente, y es muy probable que uno de esos tres equipos también juegue al descenso indirecto. Así es que Santa Cruz está en riesgo de perder dos de las cinco plazas que tiene en división profesional. Y aquí hago el apunte, Alianza Benin está impedido de contratar jugadores por el momento. Esto ha salido, ya les he hecho un video creo que en la anterior semana, así es que con esa situación está Alianza Benin. Viendo este cuadro, para mí favorito sería aquí Universitario de Sucre, y de aquí ABB, por cómo ABB ha eliminado a los equipos. Pero habrá que ver qué es lo que pasa ahora en esta fase final, que seguramente se va a jugar este fin de semana.